Hola, soy Panchi. Hola, soy Arturo. Y con este video te vamos a convencer de por qué tienes que apoyar este proyecto. Tenemos el cerdo allí, en el patio de la casa. Sí, el chancho gigante que trajo River Waters de Chile el año 2007. El mítico cerdo que apareció en la portada del disco Animals el año 1977. Y bueno, se me ocurrió hacer una película que gira en torno a alguien. Escribí un guión que fue seleccionado como uno de los mejores 10 guiones por Cinema Chile el año pasado. Y hoy estamos empeñados en hablar con River Waters para que nos ayude a conseguir los derechos del disco que son extremadamente difíciles y caros de obtener. Hemos avanzado en esta tarea y hemos convencido a mucha gente para que nos apoye. Pero no nos conformamos. Hoy también queremos hacer el documental de esta epopeya moderna. Deberíamos pararlo un poquito. Ya. Deberíamos pararlo. Sí. Pero no el secador, pues el coso de secador. No, 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 pararlo el chancho. Ah, pararlo el chancho. Dicho, ayuda ya, dale vuelta el chancho. Pero mira, desde aquí podemos poder. Pero que... Ahora sí, démoslo vuelta. Cuidado con la reje madre que hay clavo ahí. Sí. Es un proyecto que sale de Concepción con toda esta riqueza cultural de la música que tiene Concepción. ¿Por qué nosotros queremos contarla desde acá? Porque es una historia muy chilena, muy penquista. De gente que tiene una vida muy normal, muy común y corriente y que quiere cumplir un sueño. Un, dos, tres, y... ¡Hey, runner! ¡Teams just a go! Ahí, ahora, no. ¡Hey, runner! ¡Teams just a go! Una historia insólita que nace en el corazón del mío mío. Vamos por algo grande. Queremos cruzar con Algie el océano Atlántico para verlo volar de nuevo sobre Londres. El rock, la voluntad y la locura nos inspiran a cumplir este sueño. Están invitados e invitadas a subirse a este proyecto y a empujarlo con todas las ganas. ¿Vienes con nosotros? ¡Gracias! 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 Gracias.